Día 8. ¿Cómo sufre un justo? El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con Jesús, se halló antes de que vivieran juntos, que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. José, el esposo de María, quien era un hombre justo, no queriendo difamarla, pensaba repudiarla secretamente. Cuando esto pensaba, se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciéndole, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque el Señor que ha sido engendrado en ella es por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él liberará de sus pecados a su pueblo. San Mateo, capítulo 1, versículo del 18 al 21. Notemos la meticulosidad con que Mateo nos narra estos hechos. Es muy importante saber con exactitud cómo se desarrollaron las cosas, no para satisfacer nuestro interés histórico que, como ya hemos dicho, rebasa las intenciones de los evangelistas, sino para ratificar dos verdades de fundamental importancia salvífica. Que Jesús es verdaderamente Hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo, como nos relata Lucas en la página de la Anunciación, y el verdadero Mesías prometido en quien se ha realizado todas las profecías. Jesús, en particular, que debía ser un descendiente de David y que sería concebido por una virgen. Estos son los fines que se propone Mateo, por lo que parte de un hecho que es cada vez más evidente. Después de los tres meses que María ha pasado en casa de Isabel, José se da cuenta que su mujer está encinta. ¡Qué días tan drásticos! De dudas atroces. Debe haber pasado este joven esposo. Hombre justo, deseaba celebrar un santo matrimonio conforme a la ley de Moisés. Lo había contraído con la certeza de haber encontrado a la esposa ideal, una muchacha que conocía desde el nacimiento. Lo mismo sucedía con todos en aquel pequeño pueblo, por la que sentía una estima y un afecto inmenso, tales como para excluir de modo absoluto que se encontraba ante una traición. Si hubiera pensado esto, su deber habría sido denunciar a su mujer como infiel. Quizás sus padres y los amigos ya se congratulaban con él por el futuro hijo, pero a José le atormentaba algo que no le dejaba vivir en paz y que crece de semana en semana junto con una dolorosísima decisión. Nos asombra el silencio de María, pero si reflexionamos sobre su personalidad, sobre su modo de comportarse, no nos debería sorprender y entenderíamos que su silencio le sugirió el comportamiento más razonable que podía adoptarse en aquella ocasión. También ella debe haber sufrido un dolor tremendo. Leía en el rostro de su esposo cada vez más marcados la duda, el sufrimiento y la incertidumbre sobre lo que había que hacer, pero estaba convencida de que no le correspondía a ella intervenir. Lo que había sucedido en ella era extraordinario y la actuación más grande del plan divino. Revelarlo y hacerlo comprender no era deber suyo. Un hecho tan extraordinario pertenecía al padre que la había enviado el ángel, al hijo que llevaba en su seno y al espíritu que la había fecundado. Por eso callaba y esperaba, cuando callar y esperar son las dos cosas que más cuestan. Admiramos el silencio de María, pero el silencio de Dios nos desconcierta. Con Isabel había bastado el sonido de la voz de María. Para que el espíritu le revelase todo. ¿Cuánto habrá sufrido José por el silencio de María? Pero, ¿cuánto habrá sufrido también María por el silencio de Dios? Poco a poco, José va madurando la decisión más dolorosa de todas. Está convencido de que se haya ante un misterio, un hecho más grande que él. Es mejor romper con todo. El nivel de repudio decide dar a su esposa el nivelo de repudio de la forma más delicada posible, en secreto. Como dice Mateo, bastaba la presencia de dos testigos. Entonces, un hombre le resulta muy fácil repudiar a su mujer con cualquier pretexto. El nivelo de repudio era considerado una garantía para la mujer, que así podía casarse de nuevo. Solo entonces, cuando José había llegado a tomar esta decisión, en medio de tanto sufrimiento, llega el ángel para revelarle la verdad. Seamos sinceros, nosotros nos preguntaríamos, ¿por qué Dios no ha mandado antes al ángel? ¿Por qué ha permitido que sufriera tanto aquellos esposos amados y predilectos? Creo que eran los mismos motivos por los que el Padre exigió al Hijo el sacrificio de la cruz. Los caminos del Señor no son nuestros caminos. El Señor nos pide que hagamos su voluntad. No nos pide que comprendamos sus motivos. Con frecuencia, superiores a nuestras facultades terrenas. En este punto, podemos comprender la dicha de José. No tengas ningún reparo en recibir en tu casa a María, tu mujer, le ha dicho el ángel. Ya no sentía ningún temor. Acudiría tan rápidamente como le permitieran sus fuerzas. Donde María para decirle que ahora sabía todo, que todo estaba claro. Se apresuraría a fijar el día de las nupcias solemnes. Después de tanto temor por tener que renunciar a su amadísima esposa. Ahora tenía la certeza de que no se separaría nunca de ella. También para la Virgen sería el fin de una pesadilla. Y daría gracias a Dios, que había premiado así su confianza, su abandono. Pero estas solo son consideraciones personales, humanas. Lo que comprendió José era diferente. Comprendió que su esposa era nada menos que la madre de Dios. Que él era el afortunado descendiente de David. Por medio del cual se realizarán las profecías mesiánicas. Que su matrimonio con María era algo completamente distinto de lo que se imaginaba. Dios le confiaba precisamente a él, a las personas más queridas y preciosas que existieron jamás. Jesús y María. Comprendió y aceptó con gran gratitud su rol, del que se habría sentido absolutamente indigno. Aquí debemos descubrir verdaderamente el plan de Dios con relación a la figura de José. Nos ocuparemos de ello en la próxima reflexión. Como conclusión, nos limitaremos a hacer notar que la profecía de Isaías, una virgen concebirá, recibe la explicación exacta solo en Mateo. A menudo las profecías del Antiguo Testamento contienen acentos velados que solo se aclaran en el momento de la realización. Tampoco, en este caso, resulta clara la expresión. El mismo término usado por Isaías, Alma, podía indicar una muchacha o una joven esposa. Solo con la extraordinaria maternidad de María y la referencia de Mateo, comprenderemos su sentido exacto. Una virgen. Reflexiones sobre María La maternidad divina no la libró del sufrimiento. Tal vez, la duda de José y la incertidumbre sobre sus decisiones constituyeran un gran sufrimiento. Pero mucho más grandes y continuas serán las futuras. Con razón, nos hace notar Santa Teresa de Ávila, que el Señor envía más cruces a los que más ama. Su elección no le dio tampoco a la Virgen una comprensión de los planes de Dios, que la preservase de dudas, incertidumbres e interrogantes sin respuesta. Reflexiones sobre nosotros Con frecuencia, el camino de nuestra vida sigue un curso de modo distinto de nuestras previsiones. José es para nosotros un gran modelo de disponibilidad. El Señor no está obligado a darnos explicaciones sobre su comportamiento. El Señor no está obligado a darnos explicaciones sobre su comportamiento. Él busca al que hace su voluntad, aunque a menudo no nos dice ni hace comprender sus motivos. Unas veces nos exige una intervención activa, otras veces nos pide un abandono confiado. Tener paciencia, callar, esperar, son virtudes que generalmente nos cuesta bastante más que actuar.